Comence un día este largo caminar Con la esperanza de poder un día llegar A la puerta del comienzo hacia la felicidad Pasando por las pruebas para poderte mirar Y fue allí donde descubrí mis miserias Y fue allí donde me sentí a morir Pero también ahí pude darme cuenta Que si ahora estoy aquí tan solo es por ti Y es que tú, Señor mi Dios, miras mi debilidad Fortaleces mi voluntad para que todo lo que haga Está encaminado a ti Y es que yo, Señor Jesús, quiero amarte tanto a ti Entregarme hasta el extremo Como lo hiciste por mí, mi Señor Si estoy aquí tan solo es por ti A pesar de que a veces sentí ganas de lleno luchar Tu amor dentro de mí me impulsaba a continuar A pesar de que a veces me sentí tan lejos de ti Y en mi desesperación Y en mi desesperación te gritaba ¿Dónde estás? Y fue allí donde descubrí aquel misterio De que para amar Se necesita sufrir Pero también ahí descubrí que sin dolor El hombre no es capaz de dar de sí lo mejor Y es que tú, Señor mi Dios, miras mi debilidad Fortaleces mi voluntad para que todo lo que haga Está encaminado a ti Y es que yo, Señor Jesús, quiero amarte tanto a ti Entregarme hasta el extremo Como lo hiciste por mí, mi Señor Si estoy aquí tan solo es por ti ¿Dónde estás? Gracias por ver el video